Yo me llamo Amaranta Espinosa, formo parte del colectivo Yase Chinahui, somos un colectivo de artistas visuales y llevamos un año trabajando en distintos territorios, hemos hecho algunas investigaciones, estuvimos trabajando en una comunidad indígena en Perú, hacemos talleres de arte y política y ahora nos ganamos este concurso de residencia artística, estamos trabajando en la comuna de Nuevo Huín, en la Villa Salvador Ayala, y estamos desarrollando un proyecto de arte con la comunidad, venimos hace un mes y medio trabajando acá con los niños, conociendo a los vecinos, haciendo jornadas de cartografía colectiva, y ahora estamos haciendo una actividad de presentación del proyecto de residencia, que es lo que se viene en enero, y vamos a trabajar con un espacio que está acá en la Villa, que son unos potreros que están atrás, que es como donde empieza el campo, y donde termina la Villa, que le dicen el 3D, que es un espacio privado, pero que la gente utiliza hace tiempo, ocupando de algún modo este lugar, y queremos desarrollar distintas experiencias artísticas allá. El proyecto se llama Prácticas Artísticas Territoriales, y queremos trabajar con los jóvenes, adultos y niños, desarrollando obras audiovisuales, performance, acciones de arte, un poco desde el efímero como un lugar privado, y activar este espacio. Hoy día vamos a proyectar un cortometraje que hicimos acá, con los niños, con los vecinos de la Villa, y para dar cuenta un poco del proyecto, y contarle a los vecinos qué es lo que se viene. Peseimos trabajar acá porque nos parecía interesante que esa dualidad de urbano-rural, que está como en el límite, que es un lugar también que es súper nuevo, la Villa tiene seis años nomás, no tienen como una historia, una memoria tan abundante, tampoco hay mucha organización por lo mismo, como una vía nueva y nos parecía interesante eso, que tienen como salida a la naturaleza muy cercana que las problemáticas son distintas a las poblaciones que están dentro del centro de la ciudad Gracias por ver el video